¡Suscríbete! 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 Somos a bailar, a la tinta y otra sin pala Con los principios para allá, con los principios para la cosa Quiero saber, saballar, como el pollo de la patata De la ruta, de la ruta, de la boda ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias por ver el video!